¿Cuántos kilómetros estarías dispuesto a recorrer para alentar a tu equipo de corazón? Vengo desde Monterrey para vivir pues esta semifinal, final alentada para muchos, entre R7 y Strat. Mi historia es un tanto familiar, tuve muchos amigos y demás gente que empezó a jugar League of Legends, pero los que realmente me involucraron fueron mis hermanos. Ellos jugaban League of Legends desde la Saison 2 y lo que me conectó fue el Mundial, precisamente cuando TPA quedó campeón. Empecé a ver mucho las LVPs y la historia de Strat como que me convenció, me contagiaron bastante de su autenticidad, de la manera en la que brillan con su propia luz. La gente de Strat me han abrazado como si me conocieran de muchos años, es algo muy bonito, entonces es algo pues inolvidable, muy padre. Y con eso estamos al día con nuestra LLA, nos vemos en las gradas. LLA, nos vemos en las gradas.